Es bastante emocionante empezar estos primeros partidos con una nueva generación como Acevedo, como López Marcelo Flores Ya se hicieron como tal las modificaciones que les había comentado, vamos a ver como quedó la selección mexicana La renové y quiero que me sean sinceros en los comentarios y me digan si realmente creen que esta es la mejor selección O la selección que debería de ir a Qatar, aquí en los comentarios estaré leyendo, así que vamos a ver rápidamente esta alineación Levantamos aquí la alineación de la selección mexicana señores y quiero enseñarles un poquito de las modificaciones que se realizaron Dejé a Jiménez, a Lozano y al tema de Corona porque creo que son los mejores jugadores que podrían estar en esa posición Pero aquí abajo modifiqué algo, puse un medio ofensivo y puse a Marcelo Flores, creo que puede hacer la diferencia este jugador Yo sé que tiene que buscar y hacer experiencia, pero lo poco que nos ha enseñado creo que puede ganarse bien el puesto Ahí para irse a Qatar, aquí en los comentarios creo que me lo dejen Y en las contenciones dejé a Romo y a Álvarez para poder defender la parte del centro del campo Vamos a ver como lo hacen, aquí abajo también renové toda la defensa Puse Aguirre, puse a Johan Vásquez, puse a Montes, puse a Arteaga que es un jugador que no está dentro de la convocatoria del Tata Martino Pero creo que se merece estar ahí Y aquí abajo puse a Acevedo, ya saben que claramente ha tenido Guillermo Ochoa varios errores durante todo O algunos partidos de la eliminatoria, así que creo que Acevedo se tiene que ganar ese puesto Y yo creo que si le echa ganas puede conseguirlo Para el tema de los suplentes puse a Jiménez, el Chaquito Jiménez A Lira que también tiene mucha personalidad, un buen contención Pineda no lo moví, es un inamovible del Tata Martino, así que lo voy a dejar ahí Córdoba también de igual forma dentro del proceso de la selección no se ha movido, así que también lo dejé ahí Héctor Herrera Araujo que también es un jugador joven y que también ha estado demostrando cosas interesantes También lo convoqué Y Talavera que creo que pues está mucho mejor que el mismísimo Guillermo Ochoa Con una nueva generación como Acevedo, como lo es Marcelo Flores, como lo es Montes Vamos a ver si estos jugadores pueden hacer la diferencia Y buscando como tal ese cambio y ese buen nivel Y claro que si Estados Unidos puede hacer ese cambio generacional Porque México no lo puede conseguir Así que vamos a ver como salimos en este partido Y demostrar que realmente valemos como tenemos excelentes jugadores Y demostrar que realmente tenemos excelentes jugadores dentro de nuestras selecciones Aquí tenemos a Marcelo Flores y a Jiménez En la parte de adelante para esperar el sendo Aquí viene a Lozano Lozano con ese buen cabezazo Luego el balón, aquí viene Marcelo Flores Marcelo Flores con todo y la vida Aquí tenemos a Jiménez, Jiménez con la delantera Jiménez con todo y el portal Y ahí tenemos a un lado al Chucky Lozano No desperdiciamos esa oportunidad Aquí viene Corona, Corona dice con permiso Dice Corona Tenemos a Marcelo Flores por la Habana Por otro lado tenemos al Chucky Lozano Lozano, 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 Lozano Vamos Primer gol de México Y viene otra vez Arteaga con el balón Arteaga Arteaga no te mueres nunca Por favor Tata convoca lo que la verdad hace la gran diferencia Vamos Arteaga con ese centro Otra vez al Chucky Lozano No nos tenía que fallar No nos podía fallar este jugador Y está haciendo la diferencia en este partido Arteaga, Arteaga haciendo la diferencia en este partido Arteaga con quien, con Romo Lozano no ha metido Así queremos verte Lozano en todos los partidos de la selección mexicana Venga aquí viene Lozano, Lozano Que ha metido tres golazos durante todo el partido Aquí viene con Romo Romo tenemos a Marcelo Flores ahí en la parte de la delantera Marcelo Flores con permiso No, bueno No podemos esperar un tanto de este muchacho Que apenas tiene 19 años de edad con Lozano Lozano ahora le toca estar del lado de este derecho Vamos con Raúl Jiménez Raúl Jiménez se termina llevando el balón Gol de Raúl Jiménez Uno, gol de Raúl Jiménez Uno, gol de Raúl Jiménez Sabíamos perfectamente que este señor tenía que meter gol Hacer los cambios ya, vamos a meter ya Raúl Jiménez hizo lo que tenía que hacer Vamos a sacar a, vamos a meter a Jiménez Y sacar a Jiménez Vamos a meter a Lira Los jugadores que van a empezar a debutar Y vamos a meter a Araujo en la selección Así que vamos a ver cómo les va Acevedo, voy a trajar al del portero Acevedo Dale a decir Si no querían que me mostraran Aquí estoy, aquí estoy para mostrarme No me han dado la oportunidad para hacerlo Y cuando me lo hacen Estoy respondiendo Aquí viene Marcelo Flores con su descolgada Bastante rápido y habilidades Este jugador con permiso dice Se termina llevando y la verdad Quebrando la cadera del equipo estadounidense Vaya disparo y atajada del portero estadounidense Vamos Jiménez No bueno el Chaco Jiménez Hijo La terminó volando sin ningún tipo de marca Bueno afortunadamente fue fuera de lugar Venga otra vez Marcelo Flores Que es un crack dentro del campo Mira que buena visión Para Lira Para Lira Para Lira No bueno Terminan robando la oportunidad a Lira Vamos Marcelo Flores A Jiménez Jiménez Tenía la oportunidad Para meter el siguiente gol Se acaba como tal el partido Nos estamos llevando el resultado De 4 a 0 A favor de nosotros El Chucky Lozano se va a llevar ese balón A su casita Después de ese hack trick Y aquí en los comentarios Quiero que me dejes Y me digas Que opinas de esta selección Que yo puse Crees que sea la mejor selección Y una mejor idea Para hacer un cambio generacional Aquí en los comentarios Te estaré leyendo Y aquí también estaré dejando Algunos videos Para que te pases a ver El contenido que estamos subiendo En el canal Saben perfectamente Que hacemos tutoriales Modos carreras Videos como este Y pues para que no te pierdas El contenido que estaremos subiendo Y en conclusión Creo que si Necesitamos un cambio generacional Así que Que esperas Tata Convócame